Hola, muy buenas noches. Hoy iniciamos las noticias del entretenimiento, hablándoles de la nueva canción de Héctor Zuleta y Luis José Villa, La Mujer de mi Vida. Tema que ya suena muy bien en las emisoras. Héctor Zuleta y Luis José Villa siguen con el reto en los diferentes medios de comunicación de Barranquilla. Los artistas hablan de la producción y del video musical de la canción La Mujer de mi Vida. Un trabajo que consta de 12 canciones de los más reconocidos compositores vallenatos y que en estos momentos nos encontramos de promoción por toda Colombia. La hicimos en una casa de un amigo que nos prestó muy bonita, amplia, donde se hicieron varias escenas y se los recomiendo. Buen video. Si quieres recorrer las principales calles de Barranquilla y Limosina con Héctor Zuleta y Luis José Villa, solo debes enviar tus cartas a la carrera 48, número 75, 83, local 5, con un mensaje alusivo a la amor y la amistad y a las noticias de Telecaribe. Y buscándome, y mirándome, enamorándome, y buscándome, enamorándome. Así es, sigan enviando sus cartas. Más noticias para los amantes del arte, la fotografía y cine. En Barranquilla se llevará a cabo la décima primera versión del ciclo arte. Con el objetivo de seguir creando espacios pedagógicos para el aprendizaje y disfrute del arte, a Barranquilla llega la décima primera versión del ciclo arte, fotografía, cine y video. Este ciclo continúa la temática que se abordó el ciclo pasado, el décimo ciclo, que es apreciación en arte, fotografía, cine y videoarte. Como les comenté, tenemos ocho conferencistas, entre ellos, bueno, hay artistas locales, está la fotógrafa Salguamasta, está Néstor Martínez Celis. Docentes del área artística, al igual que todos los barranquilleros interesados en estos temas, podrán participar de este ciclo. Las noticias de las 6 y 30, un compromiso con la verdad. Se acaban las bujenas buenas, así se titula el sencillo que promociona por estos días Alina Varga. Hoy llegó a las noticias. La hermosa y talentosa artista dominicana Alina Varga se encuentra en Colombia, promocionando su más reciente video musical de su sencillo Se Acaban Las Mujeres Buenas. Se acaban las mujeres buenas para los hombres como tú que no valen la pena. O sea, si es un hombre que se porta mal, ahí se acaban las mujeres buenas de una vez. Porque antes las mujeres aguantaban mucho maltrato físico, maltrato psicológico, que engaños, que mentiras. Entonces, ya llega un momento que la mujer decide no aguantar mal. El videoclip, que fue grabado en locaciones de Colombia y República Dominicana, ya es número uno en las diferentes estaciones de Santo Domingo. Seguimos con más información del entretenimiento. El caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa sigue cautivando a los seguidores de este género musical con su álbum Irrepetible. A pesar de que Gilberto Santa Rosa ha logrado mantener una carrera consistente en la música, el caballero de la salsa quiso rescatar la frescura de un nuevo sonido y la diversidad de letras y ritmos. Así, lo dejó claro en el álbum número 25 de su carrera Irrepetible. En esta producción, el artista presenta 10 temas, 5 a dúo, con grandes intérpretes como Rubén Blades, Johnny Ventura, Cani García, entre otros. Desde las emisoras nacionales e internacionales. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me desnudo. Con esa buena canción, lo desveimos Liliana Marcos, muy buenas noches. ¿Cómo es el título? ¿Se acaban las mujeres buenas? Se acaban las mujeres buenas de Alina Vargas. Eso sí es verdad, pero así es el título de la canción que ella quiso llamar a Jesús Sencillo, que promociona por estos días aquí en la ciudad de Barranquilla. Y hay que escucharlo además. Muy bonita la canción, sí señor. Hasta aquí las noticias, recuerden que las citas mañana puntuales de 6 y 37 de la noche, que descanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!